¿Qué pasó, mami? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó, mami? ¿Estás llorando, bebé? ¿Qué pasó, mami? ¿Pero qué pasó, mami? ¿Qué le fue? ¡Ay, me chico! ¿Qué haces, Boo-Boo? ¿Qué haces, Boo-Boo? ¿Estás bien? She's trying to get the own dog from the video, but she can't, because she doesn't know it's real, but it's real. Don't prank your dog like this. She's trying to take the cover off. ¿Quieres sacar la cosa? ... ¿Qué fue? ¡Boo! ¡Baboo! ¡Baboo! ¡Nina! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Está mirando la bebé! ¡El video! ¡Boo! ¡Shh! 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 ¡Shh!